Las memorias del príncipe Harry saldrán oficialmente a la venta este martes en todo el mundo, pero las filtraciones a la prensa han permitido evidenciar esa dificilísima relación de Harry con su padre, el rey Carlos III, con su hermano William y con Camila, la reina consorte a quien llama villana. En entrevistas a canales de televisión británicos, pero especialmente de Estados Unidos, Harry detalla el trauma que le creó a los 12 años la muerte de su mamá, la princesa Diana, quien murió en un accidente de tránsito en París en 1997. También ha hablado sobre la difícil aceptación y adaptación de su esposa Meghan dentro de la familia real y dijo que su familia incluso ha filtrado información a los tabloides para afectar la imagen de Meghan y calificó esa relación como si su familia se metiera en la cama con el diablo. También Harry nuevamente reforzó esa idea casi de odio que siente por los tabloides británicos por la persecución que ha vivido por parte de los paparazzis desde que es un niño y también dijo que no habla con su padre, el rey, y con su hermano hace muchísimo tiempo. Lo cierto es que en el país hay una expectativa mediana sobre esta publicación porque el contenido del libro ya se ha conocido ampliamente y las grandes cadenas de librerías han reducido el precio de 28 libras a 14 para generar que la gente lo compre en la preventa y son unos 17 dólares, así que veremos cómo le van las primeras horas de venta. Entre tanto, ni el Palacio de Buckingham ni el Palacio de Kensington se han pronunciado sobre estas escandalosas revelaciones que ha hecho Harry, pero lo cierto es que en algún momento tendrán que pronunciarse por los efectos y el daño que éstas pueden hacerle a la monarquía británica como institución.